Yo pienso que a raíz de la visita que hizo Carlos Amarante Vareta a Nueva York y que le recibieran de mala forma en la Gran Manzana, él comenzó un descenso que medio lo atormentó y esto pasó en el mes de noviembre. Decía que los activistas anticorrupción residentes en la ciudad de Nueva York lanzaron consignas contra el ex ministro de educación Carlos Amarante Vareta, entre ellas la valiosa dominicana antigua miembro de Marcha Verde Dayana Borbón, quienes estuvieron desde las cuatro de la tarde hasta pasada las ocho de la noche desafiando un frío por debajo de los tres grados, el cual no la amedrentó en su lucha para enfrentar al político llegado de Santo Domingo. Ante la permanencia de estas altruistas mujeres a las que se le unieron algunos hombres, el millonario candidato presidencial señalado como uno de los más corruptos del gobierno que preside Danilo Medina, se vio precisado a salir por el lugar que se usa para sacar la basura, o sea, por el sótano del restaurante 809, donde ofreció una fallida rueda de prensa. A esa actividad, en el mes de noviembre del año pasado, para la cual se prepararon más de 20 sillas, solo se presentaron el periodista Miguel Cruz Tejada, dos locutores y el maestro de ceremonia, además de Idelfon Sotén, quien cobra una botella en un consulado europeo que nunca ha visto y algunos amigos llamarán de Baret. Nos sorprendió la ausencia de los famosos mellizos, dice la nota, los que habían sido encargados de la organización de la recepción de Baret aquí en Nueva York. Estas personas han sido señaladas como prácticamente o practicantes de actividades poco decorosas en esta ciudad, decía la nota en noviembre. A partir de ahí, Carlos Amarante Baret vino con un descenso meteórico. Luego abrió un frente en contra de Leonel Fernández, no bien visto por un ala del Partido de la Liberación Dominicana y por gente muy cercana del presidente Leonel Fernández. En vez de subir, Carlos Amarante Baret vino en un descenso meteórico. Y en ese descenso meteórico también hay que señalar que la última metida de pata la da precisamente en su pueblo natal Moca, cuando dice que si nadie apoyaba su candidatura, su proyecto, él no iba a apoyar a nadie. Parece ser que hay una crisis a lo interno del grupo de Danilo Medina y esa crisis ha dado al traste primero con Carlos Amarante Baret y con una noticia que rueda en la tarde de hoy en los medios de prensa dominicanos y en las redes sociales de que el actual presidente de la Cámara de Senadores, Paret Pérez, podría en las próximas horas declinar sus aspiraciones presidenciales para apoyar a Leonel Fernández. A todo esto, nosotros recibimos la información esta tarde de que políticos de diversos partidos estarían usando las siglas de sus partidos para convertir a estas instituciones políticas en carteles del narcotráfico y lavar dinero a través de la campaña a destiempo que ya se está haciendo. Pero eso lo hablaremos un poco más adelante. Vamos a escuchar de qué forma Carlos Amarante Baret se va del grupo de los 11 de Danilo, que parece ser 10 de ellos fueron acorralados por el propio presidente y traicionado a su vez para darle apoyo a un hombre de poca monta que es Gonzalo Castillo. Hemos logrado dos audios video de Carlos Amarante Baret. En uno, cuando anuncia, creo que su retiro y su entrada, su retiro de uno de los puestos y su entrada a la campaña. Y luego, el discurso donde ayer, finalmente, en un minuto y tantos segundos, Carlos Amarante Baret, se da un auto knockout y sale del proceso para buscar la presidencia por su partido demostrando lo que ya la gente venía diciendo, que no había posibilidad alguna de que el Mocano lograra elevar el vuelo porque ni siquiera en su propio pueblo tenía el apoyo en virtud de que se divorció de su pasado, de su presente, y envenenó su futuro. Escuchemos y veamos lo que decía en ese entonces y lo que dijo ayer Carlos Amarante Baret. Adelante, señor director. Señoras y señores, pueblo dominicano, hoy comparezco ante ustedes para comunicarles que luego de conversar con el señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina, le he presentado formal renuncia al cargo de ministro de Interior y Policía para dedicarme en cuerpo y alma a la búsqueda de la candidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana. El escenario electoral interno ha cambiado en el último tiempo. Se ha generado una desigualdad que no estoy dispuesto a tolerar, pues se están utilizando influencias políticas desde sectores ubicados en el Estado hasta el último minuto, sin pruritos. Han entrado en escena poderes que influyen en forma trascendental en aspectos en los que no estoy dispuesto a transar. Condeno las desigualdades en la sociedad y también en el partido. Una de esas desigualdades se ha creado en el último tiempo en la competencia interna del PLD, sobre todo en los aspectos organizativos y financieros. Y esto lo digo porque mi más de 45 años de militancia política, iniciada junto al profesor Juan Bosch, mi defensa acérrima del PLD y mi apoyo desde la primera hora a Danilo Medina, me dan derecho a manifestarme en torno a la situación actual. Por estas razones, y después de escuchar y consultar con muchos de mis seguidores y amigos, he decidido dar un paso al costado en mis aspiraciones presidenciales, no presentándome para las elecciones internas del PLD y las elecciones nacionales del año 2020. Ha demostrado en ese minuto y segundos que hay una crisis a lo interno de su partido. Le saca en cara incluso al presidente Danilo Medina su apoyo y recalca lo que ya había dicho Leonel Fernández de sus 45 años dentro del partido de la liberación dominicana. El precandidato presidencial del partido de la liberación dominicana, Carlos Amarante Baré, al renunciar este jueves a sus aspiraciones de encabezar la boleta presidencial de la organización política ante las desigualdades internas que se verifican en la carrera por la candidatura presidencial. Baré aclaró que seguirá apostando por los valores que ha defendido toda su vida y que ha desarrollado en los últimos 15 meses de recorrido por todo el país. Basó su decisión en el hecho de que en el PLD se ha creado en el último tiempo una gran desigualdad interna. Básicamente en los aspectos organizativos y financieros. Ojo. Básicamente en los aspectos organizativos y financieros. El miércoles ustedes vieron cómo se están manejando los recursos del pueblo, cómo se han repartido el pastel. Hay un grupo que está arriba guisando, como dice Voz Popular, pero en esa parte también él habla de que hay problema, desigualdad en el aspecto organizativo. Las altas instancias del gobierno, del PLD, del partido, no quieren bajar a las bases. No les interesa ni a Lionel, ni a Danilo, ni a la cúpula del Comité Central. Le interesa bajar a las bases, porque ya la base no cuenta más que para aportar muertos, votos y emborracharlos. Cuando uno mira el listado como el que presentamos el miércoles y observa una serie de compañeritos famélicos, lombrizosos, se da cuenta de que realmente hay una diferencia abismal. Todas las becas que se han conseguido terminan en las manos de los hijos, de los funcionarios, o de los hijos de la alta cúpula del partido, no de los hijos de la base del partido. Y llegaron más lejos aún. Lo que tenía que ver con los círculos de estudio, eso lo suprimieron. Y peor aún que eso, también suprimieron algunos estatutos, cláusulas y artículos de los estatutos que había implementado el profesor Juan Bosch. Ya no había interés, ni hay interés siquiera de que se mencione el nombre del profesor Juan Bosch. Y esta caída de Carlos Amarante Barret, que es la primera, porque va a venir un naipes, a la única conclusión que se llega es que el PLD ya tiene el mismo síndrome que tuvo el PRD. Danilo Medina va a tener que sacar de abajo, porque al final, esta salida de Carlos Amarante Barret y la posible salida de Pared Pérez va a mermar más de lo que está el partido de la liberación dominicana. Y sobre todo, y sobre todo, repito, estos dos, al menos, no van a hacer ningún tipo de esfuerzo en favor de la persona que quede. Si gana Gonzalo Castillo, la gente de Leonel se van a enfriar. Si gana Leonel, la gente de Gonzalo y de Danilo se van a enfriar. Por eso, ustedes ven cómo a través de las reuniones de aposentos se están negociando cosas con el PRD, con el ala de Hipólito Mejía en el PRM, que también tiene muchos problemas ese partido, con la gente de Danilo y con una parte de Quique Antún del Partido Revolvista para crear un frente externo con tal de que si gana Hipólito y va Hipólito como presidente y Miguel Vargas como vicepresidente, se le garantice a Danilo Medina y a ese grupo de Palacio el borrón y cuenta nueva y que no se haga una extradición, no se firme una extradición para muchos de ellos. Naturalmente, esto es un apandillamiento de un grupo de gente que hicieron de la política una especie de carteles. Todos se lo han cogido entre ellos, todos lo han preparado entre ellos. Por eso, cuando hablemos en un rato del tema de desmantelar el circo, ustedes van a ver lo que viene sucediendo desde la muerte de Trujillo hasta el día de hoy. Cómo se han venido repartiendo el botín desde Trujillo, el triunvirato, García Godoy, Juan Bosch, parte de la revolución, cómo acorralaron a Camaño el golpe de Estado de Chavarría, hemos seguido por ahí por el derrotero. Entonces, la República Dominicana ha sido en estos últimos 50, 60 años una especie de pollo sin fondo y es el mismo grupo que viene manejando todo. Entre Juan Bosch, Balaguer y Peña Gómez, muertos los tres, todavía esas tres gentes siguen gobernando la República Dominicana desde las tumbas y a estos personajes solamente lo toman cuando a este grupo de políticos sinvergüenza que tenemos ahora le conviene. Entonces, cuando vemos el caso de Carlos Amarante Baret, no se puede, no se puede uno alarmar, no se puede alarmar porque Carlos Amarante Baret de una forma triste deja entre línea ver la triste realidad que está viviendo el PLD y lo lamentable de todo esto es que el país no tiene líderes, que el país en este momento no tiene una figura potable que uno pueda decir este. Se habla de que para el próximo martes se va a hacer una rueda de prensa de Ramfis, Dominguez, Trujillo y ahí podría darse a conocer el partido que lo va a representar a él, que lo va a apoyar, que está entre partido del 70 al 73 que se fundaron ahí, tenemos los veteranos, tenemos el PDP y tenemos el partido de Wessing, es posible que no sea del Wessing y que todo se ventile entre el partido de los veteranos y el PDP, no se ha dicho eso pero hoy se lo puse porque fue una información de primera mano que tuve y que ya se están dando los amarros para que el martes Ramfis Trujillo diga que uno de estos dos partidos, de estos tres partidos son los que le van a dar la rienda suelta. Carlos Amarante Baré pierde una gran batalla, viene perdiendo batalla desde noviembre del 98, del 2018 aquí en Nueva York, se abrió un frente muy fuerte con la gente de Leonel Fernández, creó una crisis a lo interno de Moca, tiene una crisis a lo interno del partido de la liberación dominicana en Moca y aparte de eso le rodea gente no muy pura, no muy clara en Moca aparte de que el Moca no nos anda muy conforme con su trayectoria histórica de los últimos años. En definitiva Carlos Amarante Baré tiene que recoger todo su pasado, recoger sus libros, recoger su época de estudiante, revisar, autoevaluarse, autocriticarse y pensar cuál sería su destino porque en la lista que se prepara de este lado él ocupa uno de los primeros lugares para extradición. y 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